No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Y hago un rastro hacia ti como una bola Y te dije hola, ¿qué tal? Y esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste a la aprendiz de ser tu Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelva a quien lo toma Gabila, paloma, pobre tonto Y ni quiero charla tan Que fui paloma Por querer ser Gabila Gabila, hay que ver cómo es el amor Que vuelva a quien lo toma Gabila, paloma Lo acabamos de escuchar interpretando a Cristian Carrasco Esta maravillosa canción Únense a nuestra conversación Pues hay que ver Hay que ver Muy bien Recuerden, en este día el jurado no está dando calificación Ayúdenme, amigos, ayúdenme Ayúdenlo, por favor Voten por mí Voten por él Porque ustedes, en efecto, son los últimos que tienen la palabra El jurado no está dando calificación